En medio de la pandemia, cuando unos minutos pueden hacer la diferencia a la hora de la atención de pacientes COVID-19, los traslados aéreos juegan un papel fundamental. En los últimos 10 meses, desde los seis cantones de la región Brunca, se realizaron 267 traslados de pacientes hacia centros médicos en el área metropolitana, 79 de ellos por aire, y los 188 restantes por tierra. La mayor cantidad de traslados fueron desde Pérez Celedón. Desde el Hospital Escalante Pradilla, se han realizado 108 traslados, 28 aéreos, 80 terrestres. Hospital de Osa, 52, 8 por vía aérea, 44 por tierra. Desde Golfito, ya se realizaron 52 traslados, 9 de ellos por aire, 43 terrestres. Desde Ciudad Neili, 36 en total hasta el momento, con 25 aéreos y 11 terrestres. Y Hospital Zambito, ya registró 19 traslados, 9 de ellos por aire, 10 por vía terrestre. El traslado aéreo se hace en aquellos pacientes que son críticos y lo que tenemos que hacer es disminuir las horas y los riesgos que podríamos tener en el traslado terrestre. Entonces, a veces cuando hablamos de seguridad humana y de la vida, a veces no debemos pensar en cuánto es el costo, sino en el beneficio que se tiene. Entonces, considero que los traslados aéreos, en ciertos casos, efectivamente están bien justificados. Desde la región Brunca, se trasladaron hasta el día de hoy, 267 personas con COVID-19.